Para el canal de mi compa Sergio, detrás del billete, otro nivel totalmente en vivo, pariente. Márcale, compajera, dice. Varias millas son las que recorro, sin flojera tiendo mis deberes, responsable aunque me mire el morro. Aquí andamos, detrás del billete, me ven por el 10, o tal vez en yen, todo marcha bien, hablando de negocio. Sofílicos, siempre me complazco, hay con qué y cómo mantenerlos, aunque muchos gastan en caballos, yo en mis perros pago por tenerlos. Soy de USA, domino el inglés, pero les diré que me siento de rancho. Me apodan pa' allí, quién sabe de mí, sabe que le atoro y que valemos oro. Y en el Rocky Boy, voy y pego el rol, y allá por Las Vegas, ha puesto una feria. Mi familia es lo más importante, pues por ellos le busco a la vida. No me importa, gaste lo que gaste, soy feliz con ver los que sonrían. Gracias a mi Dios, todo se me dio, y de la Torón, desciende mi familia. Una cana, abriendo terreno, ensillado, por lo que se ofrezca, aclarando que no soy de pleito, pues la porto como mi defensa. Y si es para el sur, caigo pa' Cancún, y si con Red Bull, a mí me desestresa. Me apodan pa' allí, quién sabe de mí, sabe que le atoro y que valemos oro. Y en el Rocky Boy, voy y pego el rol, y allá por Las Vegas, ha puesto una feria. Y en el Rocky Boy, voy y pego el rol, y allá por Las Vegas, ha puesto una feria.